Empezamos amigos televidentes, atención a las lluvias registradas en Cuenca en los últimos días, según el director de gestión de riesgos del municipio de Cuenca, Froy y Lanzalina son el ingreso a la época invernal en la ciudad y que se extenderá hasta el mes de marzo del 2021. El director de gestión de riesgos aseguró que las lluvias en los próximos meses serán constantes, sobre todo en las tardes. Ante esto anunció que aplicarán el plan de contingencia ya que está listo para enfrentar cualquier emergencia que se pueda presentar en la ciudad. El plan de respuesta cantonal contempla los eventos hidrometeorológicos, básicamente son procedimientos de articulación con el componente de la corporación municipal. Este ha sido un esfuerzo de la administración del alcalde Pedro Palacios que ha dispuesto que todos los esfuerzos operativos sean entregados. Hemos contado y contamos con el apoyo continuo de obras públicas municipales. Además anunció que estarán pendientes de los sectores considerados como vulnerables por registrar macro deslizamientos y fallas geológicas constantes y que se reactivan en la época invernal. Los sectores más afectados, sobre todo por todos los eventos hidrometeorológicos, son las zonas en las cuales presentamos problemas de inestabilidad o taludes o son cercanos a los cauces. Generalmente estos están dados en la zona de Nulti, en la zona de la entrada a Paccha. Tenemos algunos problemas también en la zona de la Jaime Roldós, como ya sabemos, pero para eso mantenemos nosotros el monitoreo diario. Además de eso, dependerá de la condición del clima. Hemos tenido problemas tanto al norte de la ciudad, en la zona de Ricaurte, en la zona del Parque Industrial. Ayer en la zona de Chauyabamba también tuvimos una fuerte cantidad de lluvia. Además indicó que se ha registrado un incremento del caudal de los ríos, pero que están dentro de lo normal. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.